Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Ismael Azuara y les da la bienvenida a un capítulo más de su programa Quita los Ojos del Balón. En esta ocasión vamos a analizar algunos problemas defensivos que tiene la cobertura de pase de los actualmente hasta la semana 7 invictos acereros de Pittsburgh. Vamos allá. Bueno, si bien es cierto que desafortunadamente Devin Bush ya no estará jugando el resto de la temporada por una lesión de rodilla, sí es importante que notemos cómo se asignan algunas veces la cobertura personal a los linebackers internos, independientemente de quiénes sean. Vamos a observar esta cobertura personal que muchas personas le han echado la culpa, inclusive yo he visto ahí breakdowns que le echan la culpa a Terrell Edmonds por haber bajado hacia el flat, pero bueno la explicación es que en primer lugar era una cobertura personal de Devin Bush y en segundo lugar en su carácter de Bronco SCF, una de sus de sus actividades, de las actividades de Terrell Edmonds es cubrir el flat y él no hace otra cosa más que más que hacer eso, bajar al flat a hacer la cobertura mientras deja a Devin Bush en personal con Noah Funt. Vamos a ver la jugada. La jugada comienza y si observan a Devin Bush inmediatamente toma en personal a Noah Funt. Noah Funt que obtiene una distancia de varias yardas sobre la cobertura personal de Devin Bush y pues esto provoca una fácil, muy fácil anotación por parte de los Broncos de Denver. Vamos a ver nuevamente la jugada. Ahí observen como Devin Bush toma personal a Noah Funt, mientras que Terrell Edmonds baja al flat, aquí está Terrell Edmonds, él ignora a Noah Funt, por eso les digo que la asignación era personal con Devin Bush y bueno de esta se convierte en una fácil anotación. Siguiente jugada es la conversión de dos puntos de ese mismo touchdown que acabamos de ver y aquí está Noah Funt, aquí está Devin Bush y nuevamente Devin Bush está tomando personal al ala cerrado de los Broncos de Denver y bueno vamos a ver lo que sucede que es la conversión de dos puntos de manera muy fácil porque nuevamente es quemado Devin Bush por el ala cerrado de los Broncos de Denver. Ahí inclusive se lamenta a Devin Bush de una mala cobertura. Aquí lo tenemos, observen como toma en personal al ala cerrado y bueno pues es convertido fácilmente en una conversión de dos puntos. Siguiente jugada, esta es una jugada ya del último cuarto, aquí tenemos a Devin Bush y aquí está Noah Funt, nuevamente va a ser una cobertura personal sobre el ala cerrado y aquí pues lo que llama la atención es que es más fácil repartirse la cobertura de Devin Bush con el corredor, de Terrell Edmonds con el ala cerrado y de Stephen Nelson con el ala abierta o receptor X. Entonces observen como Devin Bush tiene que salir desde el centro del campo a hacer la cobertura de Noah Funt mientras que Terrell Edmonds tiene una cobertura relativamente fácil del corredor. Vamos a observar. Fíjense como sale, tiene que salir desde el centro del campo Devin Bush y pues por eso es claramente y fácilmente rebasado, aquí lo tenemos fácilmente rebasado por Noah Funt que va hacia afuera, ahí ya obtiene ventaja y el pase es exactamente por encima de Devin Bush. Vamos a verlo nuevamente. Aquí está Devin Bush, aquí está Noah Funt. Claramente superado en campo abierto. Siguiente jugada, en esta jugada quien es motivo del análisis es el trabajo de Vince Williams que tiene como cobertura al corredor que sale en ruta swing por detrás del backfield y se encamina hacia la zona de anotación mientras que Vince Williams lo tiene que tomar en personal. También en esta cobertura aquí Joe Hayden está tomando en personal al receptor Z mientras que el hombre que sobra que es Minka Fispati que está leyendo con los ojos del coreback se da cuenta que el pase va a ser abierto, que no va a ser al centro sino va a ser abierto y pues básicamente no hace nada por llegar a la cita para hacer el dos contra uno. El que llega finalmente o el que intenta llegar es Joe Hayden cuya asignación no era el hacer dos contra uno en esta jugada. Vamos a observarla. Observen como Vince Williams es claramente rebasado y pues obtiene ventaja y es un pase muy fácil para anotación. Ahora bien, volvemos a verla y fíjense en el trabajo de Minka Fitzpatrick. Se queda en el centro y después llega de una manera muy displicente ya cuando el pase ha sido completado. Ahí lo observan. Y una última vez. Observen como Joe Hayden toma en personal al receptor, Williams toma en personal al corredor y Minka Fitzpatrick que es la persona que está leyendo los ojos del coreback jamás llega a la cita. Veanlo. Bueno, vamos a comenzar con los problemas del perímetro que también son muchos y variados. Vamos a empezar con la anotación de las águilas del Fidadelfia en contra de Joe Hayden. Joe Hayden que comete un error técnico al dar, al tomar el liberash defensivo por dentro y otorgar completamente el liberash o la ventaja ofensiva por fuera siendo quemado de manera muy, muy sencilla por parte del slot. Vamos a observarlo. Ahí observen como de inmediato tuerce los hombros dando toda la ventaja ofensiva al receptor por el lado de afuera y siendo fácilmente quemado por la visita. Vamos a verlo nuevamente. Observen como hay el primer paso del receptor en este caso Joe Hayden ya está torciendo la cadera torciendo los hombros él tomando el liberash del campo del campo de adentro pues del inside y otorgando la ventaja ofensiva del lado de afuera. Muchos se preguntarán bueno pues algún en algún momento tiene que hacerlo si él tiene que hacerse hacia atrás en backpedal sin dar visos de irse a un perfil determinado sino que hasta que se define el corte o la trayectoria de este receptor es cuando Joe Hayden o cualquier backdefensivo tiene que hacer su torcer las caderas y tomar providencia de cobertura sobre el receptor. en este caso no, en este caso vende el terreno de juego muy temprano en la jugada y bueno pues el resultado es una anotación muy sencilla por parte de las águilas de Filadelfia. Vamos a verlo. una anotación demasiado sencilla siguiente jugada esta jugada es la conversión de dos puntos de la anotación anterior aquí vamos a llamar la atención al trabajo tan deficiente de nuestros dos safety el safety libre que es Minca Fispatric y el safety fuerte que es Terrell Edmonds van a observar como los dos convergen hacia un mismo jugador dejando su prioridad que es el campo profundo que es la parte de atrás de la zona de anotación completamente vacía y pues provocando una muy fácil anotación por parte una muy fácil conversión quiero decir por parte de las águilas del fío de la del fío observen voy a dejar correr la jugada para que observen el trabajo de los dos profundos los dos convergen chocan ahí y dejan atrás completamente solo al receptor para que haga una fácil conversión aquí tenemos a Fispatric aquí tenemos a Edmonds chocan los tres y la la anotación es muy sencilla vamos a verla nuevamente ahí en este momento están chocando uno dos tres acereros contra un solo corredor y está permitiendo que este receptor se coloque en la zona profunda donde está completamente vacío dando a entender que hay una confusión total de aquí a quien cubrir en este tipo de jugadas cosa que prende las alarmas porque la la temporada se está poniendo seria y vamos contra equipos muy muy solventes ofensivamente hablando completamente solo ahí está observe nuevamente Minca y Terrell chocan y dejan solo al receptor siguiente jugada que vamos a analizar es el trabajo de tanto de Steven Nelson como de Minca Fitzpatrick en este caso bueno la cobertura de Minca en este cover 2 tiene que anticipar tiene que saber hacia dónde va a ser dirigido el pase porque él está leyendo con los ojos del core va que en este caso se hace hacia adelante y se queda en el centro donde no hay nadie para hacer la cobertura mientras que pues deja en un duelo uno contra uno a Steven Nelson siendo fácilmente derrotado en el duelo nuestro back defensivo ahí se observa Minca se queda en el centro sin hacer nada sin cubrir a nadie sin hacer el dos contra uno sin anticipar observen el trabajo de Minca no hace nada él está viendo que ya Carson Wentz está viendo hacia su objetivo y se queda inclusive llega trotando al final de la jugada y bueno mi mi crítica es que muchas veces Minca se convierte en el en el espectador que tiene la mejor posición en el estadio porque pareciera que la defensiva de Pittsburgh está jugando 10 hombres contra 11 observenlo llega trotando como si nada siguiente jugada que vamos a analizar esta es una jugada donde hay un cover 3 aquí tenemos a Minca Fitzpatrick que está tanto Joe Hayden como Steven Nelson dando un soft coverage porque se van a ir hacia atrás y bueno pues aquí a llamar la atención al error que tiene Mike Hilton y también nuestro queridísimo TJ Watt el cual en esta jugada está pretendiendo hacer una cobertura de zona en zona de pase pues en el undernit del equipo y sin embargo queda pues evidenciado que no es su fuerte la cobertura a Hilton le pasa el ala cerrada por a un lado y el nunca hace por tomarlo porque se va se abre hacia este slot y bueno pues el ala cerrada se coloca dentro de este espacio haciendo una muy fácil conversión de tercera oportunidad ahí está nadie lo toma y completa el pase entre cuatro defensivos ahí lo tenemos ninguno lo toma pero todos participan uno dos tres cuatro defensivos y una zona de más de cien yardas cuadradas completamente sola para que el defensivo digo el ofensivo el receptor en este caso el ala cerrado complete el pase observen Devin Bush no debió haber ido ahí en el que le tocaba esa T.J. Watt pero T.J. Watt no tiene ni idea de dónde está colocado no sabe qué hacer si va a ir para adelante ir hacia atrás y bueno pues desafortunadamente para la causa acerera es completado el pase siguiente jugada esta es una jugada que ya acerca a las águilas de Filadelfia a zona roja tenemos nuevamente un cover tres con Minka sobrando en la parte profunda que se supone que debe ser el dos contra uno ya sea hacia un lado ya sea hacia otro pero sin embargo pues nuevamente se queda como un espectador más de la jugada permitiendo que el pase se convierta en completo en una cobertura personal hecha por Mike Hilton que es claramente superado en estatura por el receptor de los águilas de Filadelfia y completando el pase observen a Minka se queda como espectador y bueno el pase es completado hacia la banda ¿por qué señalo y vuelvo a señalar el trabajo de Minka? porque no anticipa él simplemente se queda leyendo y si no viene al centro pues él no participa en nada en la jugada no era así el año pasado su principal virtud era anticipar y por eso tuvo tantas intercepciones ahora no ahora parece ser que su labor es total y absolutamente preventiva pero muchas veces como en esta se convierte en simple espectador de la jugada siguiente jugada ya en zona roja tenemos aquí un cover 2 ahí se cambia Devin Bush Devin Bush hace bien en seguir al ala cerrado porque es su asignación principal en el skinny post y quien falla es Cameron Sutton que se deja dar la vuelta por la espalda y aquí aparece el receptor completamente solo entre tres defensivos de Pittsburgh y observen a Mike digo a Cameron Sutton Finta va hacia atrás no se da cuenta que le pasa por detrás y la recepción es muy fácil ya en dentro de la yarda 5 siguiente jugada en esta jugada es un error de comunicación entre quién entre Devin Bush que está aquí perdón este es mi encafíl Patrick entre Devin Bush que está aquí al centro y Steven Nelson ambos van sobre un mismo jugador dejando sin cobertura al jugador que hace la ruta hacia el centro quedando completamente solo y siendo una muy fácil anotación ahí observen a Devin Bush Devin Bush toma al corredor lo mismo que Steven Nelson Nelson su tendencia es ir hacia afuera lo mismo que Devin Bush aquí Minka está leyendo los ojos del coreback está expectante ahí ya se cometió el error Steven Nelson y Devin Bush van hacia afuera mientras que el slot va hacia adentro colocándose justo en el centro de la cobertura completamente solo ahí está completamente solo en medio de dos receptores en zona de anotación está Devin Bush y el receptor que lo único que hace es hacer un gancho y hace la recepción muy fácil bueno ahora vamos a ver esta es la actualización este es el partido del domingo pasado contra los Cleveland Browns y van a ver la diferencia de el trabajo de Minka Fitzpatrick en un cover dos en el cual anticipa va hacia adelante leyendo los ojos de Mayfield y hace una fácil recepción para un pick six que nos ilusionó a todos respecto a la mejoría del trabajo de Minka Fitzpatrick observen el trabajo de nuestro safety libre observen como va hacia adelante anticipa y pues lo demás es historia hace una excelente jugada de pick six y lo vamos a ver como aparece anticipa seis puntos a favor de Pittsburgh quise poner esta jugada porque para que contrasten en juegos anteriores cuál había sido el trabajo y hasta la displicencia me atrevería a decir yo de nuestro superestrella Minka Fitzpatrick y cuál es la diferencia cuando él hace su trabajo anticipa y se convierte en un playmaker bueno la siguiente y última jugada que vamos a analizar es esta jugada donde Joe Hayden vuelve a los errores que ya habíamos comentado de dar el liberage defensivo hacia adentro y permitir que los receptores tomen la ventaja ofensiva hacia afuera equivocando la cobertura y dejando completamente solo al receptor que a la postre hará la notación la única notación de siete de los Cleveland Browns vamos a ver la jugada observen inexplicablemente Joe Hayden va hacia el centro y les digo inexplicablemente porque él descuida su cobertura personal dejando completamente solo al receptor aquí vamos a observarlo en su trabajo toda esta área es de Joe Hayden y Joe Hayden hace por el receptor que va adentro entonces pues se pudiera decir que es un que es una un intercambio de cobertura entre Hilton y Joe Hayden pero pues alguno de los dos se equivocó y aquí lo que parece es que el que se equivocó es el número 23 en fin pues este este es el panorama no grato para enfrentar a los titanes en esta semana siete de de la de la temporada dos mil veinte de la NFL si bien es cierto que Pittsburgh es uno de los tres equipos invictos hasta el momento en esta temporada pues si no se corrigen este tipo de fallas no no se le ven muchos visos de competencia más adelante en la temporada entonces pues no es hasta aquí mi video amigos nos vemos hasta la próxima los temas ofensivos y defensivos más modernos en tus instalaciones con tus coaches y tus jugadores informes en mis redes sociales mi nuevo libro conceptos de juego aéreo ya está a la venta ponte en contacto conmigo aéreo 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 aéreo